Hasta enlace a televisión llegó Jairo Alberto López Sierra, quien asegura es habitante del barrio La Libertad. Dice que se ha acercado a la Secretaría del Interior para solicitar una carta territorial, pero se la han negado porque en las pasadas elecciones regionales votó en el municipio de Yondo, Antioquia. Este año no pude sacar mi certificado de territorialidad porque digamos que se cometió un error y el año pasado voté en Yondo, Antioquia. Pero como les digo yo al señor Harold Villabona que me ha negado el certificado de territorialidad, pues yo tengo más de 40 años de vivir en Barranca Bermeja, mi cédula es expedida en Barranca Bermeja, mis licencias de conducir son expedidas en Barranca Bermeja, presté servicio militar en el batallón de Barranca Bermeja, llevo más de 40 años en Barranca Bermeja y no me están valiendo eso, más el 80% de mi hoja de vida es hecha aquí en Barranca Bermeja con las firmas contratistas para mantenimiento de plantas en ecopetrol. Dice que hace más de 40 años vive en Barranca Bermeja y todos sus empleos han sido relacionados a la industria del petróleo pues se dedica a la soldadura, pero señala que desde hace seis meses no ha podido laborar en ninguna empresa contratista por no contar con este documento. Asegura que se ha acercado a la Secretaría del Interior, Personería y Defensoría del Pueblo con derechos de petición, pero se los han negado. La razón, un decreto que permite la expedición de la carta territorial solo en el lugar donde se haya votado la última vez. Ya ahorita desde diciembre que salí, este año no pude sacar el certificado de territorialidad y me han negado el trabajo porque no tengo el certificado. Bueno, porque estaba un familiar allá a la alcaldía de Yondó, estaba con unos familiares allá. Bueno, primero el acercamiento fue con la Secretaría del Interior buscando al señor Harold Villabona, nuevo secretario del nuevo gobierno. Pero se pegan al decreto, se pegan al decreto y no me dan vía libre. Pasé un derecho de petición, me lo negaron. Pasé por la personería, no me reciben tutela, pasé por la Defensoría del Pueblo, tampoco me han recibido la tutela. Todos se apegan al decreto. Jairo López afirma que aunque tiene conocimiento de que existe este decreto, pide que le tengan en cuenta los años de residencia y labores en la ciudad. Yo necesito en este momento, mientras vuelve a haber nuevamente inscripción de cédulas que hasta marzo del año entrante las vuelven a abrir, me den la oportunidad de seguir laborando porque yo dependo de mi trabajo en la refinería y en este momento se ve vulnerado mi derecho al trabajo según el artículo 14 de la Constitución Nacional, se ve vulnerado el artículo 7 de la Constitución Nacional, el derecho a la igualdad. Ahí me pongo en manos de los servidores públicos que me han estado negando la oportunidad de laborar este año ilegalmente. Yo sé que hay un error, pero ese error tampoco me va a crucificar o me van a poner a aguantar hambre hasta marzo del año entrante. Este ciudadano espera que las autoridades escuchen sus peticiones y le ayuden con una solución a su problemática.